En vivo y en directo hasta Sao Paulo, Brasil, a través de un contacto de Zoom, establecemos esta llamada con el doctor Carlos Paz. Él es un pediatra especialista infectólogo, quien está viendo muy de cerca la situación que está atravesando Brasil. Una situación crítica que preocupa no sólo al país vecino, sino al mundo entero. Esta nueva cepa brasileña, mucho más contagiosa y por lo como vemos, que se está desarrollando en Brasil, doctor, mucho más letal. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todo el equipo de Notivision, a toda la teleaudiencia. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Doctor, ¿cuál es la realidad de Brasil en general y cuáles son los estados más afectados por esta nueva variante del coronavirus? Los estados más afectados ahora son los del sur y los del centro. Sao Paulo está con más de 1.500 camas de terapia intensiva, o sea, 1.500 personas esperando camas de terapia intensiva. Tenemos más de 12.000 camas de terapia intensiva totalmente llenas. Tenemos una fila de espera de 1.500. 230 personas han muerto en la fila de espera en los últimos días. Entonces, es una situación alarmante, es una situación triste, es una situación en la que estamos trabajando 24 horas, descansamos 12, 24 de nuevo. Y si ustedes me han visto, todas las entrevistas he estado de verde aquí en el hospital, porque estábamos trabajando a todo dar. No hay descanso, no hay descanso, hay muchos médicos que no están viniendo a trabajar, principalmente los que tienen factores de riesgo. Entonces, aquí está preocupante la situación. Creo que nunca he estado así, es el peor momento de la pandemia aquí. Y entonces, son momentos tristes, momentos en los que uno se encuentra a médicos, principalmente de clínica médica, de medicina interna, llorando en los cuartos, porque no saben qué hacer. Son momentos tristes, personas o historias de mamás que no pueden conocer a su niño recién nacido porque tienen COVID y se mueren. Entonces, son historias tristes que escuchamos aquí en el hospital, días tristes, días de muerte, días en los que no hay descanso. Entonces, eso es lo que no queremos para Bolivia, ¿no? Doctor, usted que está viendo muy de cerca esta nueva variante del coronavirus, o P1, ¿cuál es la diferencia, cómo evoluciona el virus en un paciente, a diferencia de la anterior cepa que conocíamos? Esta variante, ella es más transmisible, ella puede burlar la inmunidad dejada por el virus. Sumando todo esto, ella es más letal. Como ella tiene una carga viral más alta, los pacientes pueden evolucionar más rápido. Lo que estamos haciendo aquí en los hospitales, en los centros de salud, es que cuando el paciente comienza con síntomas, 72 horas después, hacemos un llamado al paciente para examinar cómo está él, independiente de que tenga o no tenga síntomas. Porque antes quedaban los pacientes largados y nadie los examinaba y muchas veces ellos volvían después de 5 o 7 días con problemas más serios, ¿no? Ahora, paciente que tiene síntomas, lo llamamos después de 72 horas porque hemos visto, en algunos pacientes, no en todos, no es una constante, pero hemos visto que hay una evolución rápida, ¿no? Como no sabemos quién tiene la variante P1 y quién no tiene, sabemos que un 60, 70% de los pacientes tienen esta variante y parece ser que esta variante tiene una evolución mucho más rápida, que eso es lo que observamos. No hay nada determinado, pero parece, como digo, parece que tiene una evolución mucho más rápida. Doctor, estas vacunas que se están distribuyendo en todo el mundo, ¿son efectivas ante esta nueva cepa del coronavirus? Sí, todas las vacunas se han mostrado efectivas, tanto para la variante africana como la británica y también como la variante brasilera, porque los estudios se han hecho, más que todos los americanos y los europeos han hecho para la británica y la sudafricana. Pero la P1 tiene mutaciones de estas dos otras variantes, entonces, automáticamente las vacunas de Sudamérica, que son la AstraZeneca y la Coronavax, aquí la Sinofar, probablemente también porque tiene la misma tecnología que la Coronavax, van a funcionar. Puede ser que disminuya la eficacia de las vacunas, pero van a ser eficaces para disminuir por lo menos los cuadros graves y muerte, ¿no? Doctor, luego de su experiencia y ver cómo las autoridades en Brasil han manejado el tema de las restricciones para evitar más contagios de esta nueva cepa y de la anterior también en general, y ver ahora un Brasil desbordado de contagios, mucha gente afectada por el coronavirus y más aún esta nueva variante P1, ¿cómo evalúa la situación en Bolivia? Las medidas que se están tomando por parte de nuestras autoridades desde su punto de vista profesional. Las medidas están siendo acertadas, solamente que han sido atrasadas porque esto deberían haberlo hecho hace un mes atrás, pero las medidas ahora son acertadas, hay que hacer un círculo epidemiológico en toda la frontera y hacer el seguimiento y el testeo masivo de las personas. A cualquier síntomas, las personas tienen que hacer un test y después de 48 a 72 horas, si el test continúa negativo y la persona tiene síntomas, hacer un nuevo test. Los test en los primeros siete días tiene que buscarse el PCR o el antígeno y después de los siete días van a hacer las pruebas sorológicas. Entonces va a depender del tiempo en que está la persona para hacerse las pruebas. Los primeros siete días principalmente PCR y antígenos y después de los siete días que ya se forman los anticuerpos, ahí sí podemos buscar los anticuerpos. Antes de los siete días los anticuerpos no se forman, entonces no necesitamos hacer esa prueba porque va a venir negativa. Doctor, un tema polémico acá en el país es el cierre de fronteras. El colegio médico, el sector salud, le ha pedido a las autoridades nacionales que se cierren las fronteras con Brasil para evitar el ingreso de personas que puedan ser portadoras de esta nueva cepa de coronavirus peón. ¿Qué es lo que opina usted con respecto a este tema, a esta medida? En el mundo ideal deberían cerrarse las fronteras. Todos los países alrededor de Brasil están cerrando o están restringiendo el acceso al país. Entonces yo creo que sí debería cerrar las fronteras. Bien, muchísimas gracias doctor por la información, gracias por su tiempo. Sabemos que está con mucho trabajo combatiendo al COVID-19 en Brasil, en Sao Paulo. El doctor Carlos Paz estuvo conversando con nosotros. Gracias, le agradezco nuevamente. Especialista, infectólogo y pediatra que nos da un poco más de luces de lo que está pasando en el país vecino con esta nueva cepa brasileña. Pero veamos ahora.